¡Hola! La reina organizó un concurso para buscar marido a la princesa Barbie. Llegaron los príncipes de los cuatro elementos. ¡Wow! ¡La princesa es muy bonita! ¡Oh no! ¡Los pies de la princesa son horribles! ¡Huele por toda la habitación! ¡Oh no! ¡El príncipe de hielo se desmayó! ¡La princesa lloró y se fue! ¡Quién ayude a la princesa con dos pies se podrá casar con ella! ¡Ok! ¡Los príncipes vinieron a ver a la princesa! ¡Hey! ¡Por favor, escojan una cinta! ¡Ok! Se dividieron en dos equipos, azul y rojo. Agua para lavar los pies de la princesa. ¡Oh no! ¡Todavía apesta! ¡Oh no! ¡Todos los príncipes se taparon la nariz! ¡La princesa Barbie volvió a llorar! ¡No lloran! ¡El príncipe de las nubes vino a consolar a la princesa! ¡Ew! ¡El olor es muy malo! ¡Intentaré limpiar eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es hora de limpiarle los pies! ¡Empecemos! ¡Primero, depilación! ¡Ok! Quita los hongos de sus pies. Aplica crema sobre la crey. ¡Ahora arreglemos sus uñas! ¡Pinta sus uñas! ¡Pinta sus uñas! ¡Ahora arreglemos sus uñas! ¡Wow! ¡La pierna de la princesa se vuelve aún más blanca y hermosa! ¡Nice! ¡Vamos! Haz lo mismo con su pie izquierdo. ¡Abra cadastro! ¡Ahora píntalas! ¡Ok! ¡Wow! ¡Hermosos pies! ¡Juntuemos los dos hermosos pies! ¡Es un empate! ¡Buenas personas ganaron un A+. ¡Sí! ¿Pero quién se casará con la princesa? ¡Ajá! ¡Vamos a hacer nuevas vestidas para ella! ¡Compitamos con hacer un nuevo tuendo para la princesa! ¡Dibujemos zapatos! ¡Píntalos! 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 La princesa Barbie se prueba cada vestido uno por uno. ¿Es un empate otra vez? ¿Los cuatro príncipes quieren casarse con la princesa? ¡Qué difícil elección! La princesa elegirá. El príncipe de las nubes no le tenía miedo al olor. Por eso la princesa lo eligió. El príncipe también quiere casarse con ella. ¡Qué bien! ¡Adiós, tic! Merlina Tic Tac es muy bonita. ¡Tengo hambre! ¿Qué pasa? Esa chica es perseguida por un perro. ¡Tengo que salvarla! Merlina le arrojó su tacón al perro. ¡Excelente! ¡Bien! El perro mordió el zapato de Merlina. ¡Gracias! Nada. ¿Alguien puede ayudarme? ¡Aquí vienen unas chicas guapas! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Ponte estos zapatos para aliviar el dolor de piernas! ¡Gracias! ¡Qué lindos zapatos! ¡Finjamos ser mendigas! ¡Ok! ¡Tira los zapatos viejos! ¡Ok! ¡Dame tus zapatos, por favor! ¡Pero, papi! ¡Ok! ¡Pero, papi! ¡Para ti! ¡Nos mintieron! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Las chicas no tienen sus zapatos! ¡No! ¡No pueden entrar! ¡No te llaman! ¡Las ayudaré! ¡Hagamos zapatos de redes sociales! ¡Colorea de negro! ¡Los zapatos TikTok son geniales! ¡Pega piezas brillantes! ¡Agrrega bolitas de espuma! ¡Los zapatos TikTok son muy bonitos! ¡Los siguientes son de Instagram! ¡Colorea de rosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coloca piedras brillantes! ¡Tarán! ¡Hermosos corazones! ¡Me encantan! ¡Pintemos los zapatos de Facebook! ¡Pega piedras brillantes! ¡Qué hermosos! Los últimos son de WhatsApp. ¡Decoremos con piedras brillantes! ¡Qué lindos lazos! ¡Vamos! Limpia sus pies antes de usar zapatos. ¡Merlín a TikTok es hermosa! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Rapunzel e Instagram también es genial! ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Todas tienen bonitos zapatos! ¿Podemos entrar? ¡Ok! ¡Pueden entrar! ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Una pelea! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ninguna se supoja! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué pasa! ¡Las tres están muy enojadas! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ambas me acosaron! ¡Basas de ellos! ¡Muestremos nuestras manos! ¡Ok! ¡La mía primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pintaré mis uñas! ¡Mas no serán las mejores! ¡Qué hermosas! ¡Mas no serán las mejores! ¡Mas no serán las mejores! ¡Mas no serán las mías! ¡Las mías! ¡Cálmense todas! ¡¿Qué debemos hacer ahora?! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Ok! ¡Ok! ¡Liñas vengan! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¡Hagan nuestros sueños! ¡Sí! ¡Great! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¡Vengan todas! ¡Ok! ¡Limpiemos la habitación! ¡Coloca tres mesas de manicura! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Guau! ¡Pueden hacer nuestras uñas! ¡You all can do our nails! ¡Sí! ¡Gira la rueda para elegir el artículo! ¡Cada una va a girar! ¡Sí! Las hijas de Rapunzel y él se eligieron preciosos artículos. ¡La de Sadako, ¿no? ¡Empecemos! ¡Ok! ¡Las manos de Rapunzel están muy sucias! ¡Lava sus manos primero! ¡Guau! ¡Las manos están limpias! ¡Por favor, sécalas! ¡Lima sus uñas! ¡Lima la otra mano! ¡Están iguales! ¡Añade colores a las uñas! ¡Añade colores a las uñas! ¡No me convence! ¡Agrega brillo! ¡Oh, no! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Listas! ¡Es el turno de la siguiente persona! ¡Sí! ¡Vamos a cortarle las uñas! ¡Oh, no! ¡Su dedo sangra! ¡Tengo magia para ayudarla! ¡Pintemos las uñas! ¡El azul me parece perfecto para Elsa! ¡El azul me parece perfecto para Elsa! ¡Los uñas se ven hermosas! ¡Las manos de Sadako son aterradoras! Primero, limpia sus manos y luego aplica crema para suavizarlas. Lima sus uñas. ¡Ahora píntalas! ¡Ahora píntalas! ¡Las uñas de Sadako son mucho más bonitas! ¡Todas las uñas son hermosas! ¡Por lo que hay un empate! ¡Lo hicimos! ¡Estamos en el siguiente nivel! ¡Felicidades! ¡Todas son ganadoras! Salón de uñas de Nid y Merlina. ¡Pero se ve muy mal! Rapunzel llegó al salón y las chicas la recibieron. ¡Ok! Rapunzel se quitó los guantes y olía muy mal. Mi gato la olió y saltó asustado sobre la mesa, derribando las herramientas. ¡Oh no! ¡El salón se está incendiando! ¡Oh no! ¡Huyamos! ¡Oh no! ¡La tienda se derribó! Merlina y Anita estaban muy tristes. ¡Oh Dios mío! ¡No te preocupes! ¡Está bien! Rapunzel pensó en una forma de compensar el daño. ¡No, no, no! ¡Tarán! ¡Es un nuevo salón de uñas! ¡Tiene el estilo de Nid y de Merlina! ¡Se ve hermoso! ¡Decoremos juntas el salón! ¡Coloca muebles como armarios, alfombras y sofás correctamente! ¡Este lado también tendrá muebles idénticos al estilo de Merlina! ¡Muy bien! ¡Necesitamos artículos en los estantes! ¡Usa muchos colores para pintar un arco iris! ¡Suscríbete al canal! ¡Las dos piezas del cortaúñas están listas! Ahora, dibuja otras herramientas como paraguas, tarro, lima de uñas y más Son muchos materiales, no puedo esperar a ver cómo los usan Uso un bolígrafo negro para delinear todas las herramientas Agrega piedras brillantes Aparecieron un par de alicates Luego están los botes de esmalte de uñas y las limas de uña Haz un zeta al estilo Merlina ¿Cuántas herramientas para uñas? Empecemos Coloca todos los artículos en cada estante ¡Vamos aquí! ¡Wow! Enid y Merlina quedaron sorprendidas ¡No, no, no! ¡Hagamos las uñas de Rapunzel! ¡Ay, Dios mío! Esta mano tiene muchos problemas Primero, quita a los insectos y espanta a las moscas Estos arañazos también necesitan ser tratados Usa alicates para cortar las uñas Para cortar las uñas Pinta diferentes colores en las uñas ¡Qué lindo! Pon la mano en la máquina UV para sellarlas ¡Wow! ¡Ambas manos están listas! ¡Se ven increíbles! Rapunzel está muy satisfecha con el servicio ¡Le regaló a Enidia a Merlina dos vestidos súper lindos! ¡Ambas manos! ¡Ambas manos! ¡Las tres chicas en el barco se divierten muchísimo! ¡Que hasta están brindando con sus copas! ¡Resulta que las tres chicas van camino a Hawái! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte llueve! ¡Hay una isla por allí! ¡Busquemos algo para arreglar el barco! ¡Oh no! ¡Apareció un pájaro rosa y morado! ¡Han invadido mi territorio! ¡Oh no! Las tres niñas fueron encarceladas ¡Estarán encerradas aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No saldrán! ¡Mami! ¡Mamá! ¡No tengo juguetes! ¡Si animamos a tu bebé, nos dejarás ir! ¡Ok! ¡Volvamos al parque en ruinas! ¡Oh! ¡Limpia esta basura también! ¡Ok! ¡Decora los juegos nuevos! ¡Hm! ¡Coloca los pompones rosas aquí! ¡Great! ¡Ahora solo coloca las piedras! ¡Ok! ¡Qué hermosa sub y baja de Opila! ¡El nuevo parque es muy bonito, ¿cierto? ¡Copila y su hija vuelven a ser felices! ¡El pajarito disfruta de todos los juegos! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es el momento de decir adiós! ¡Usa plomas para reparar el barco! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las tres chicas continuaron su viaje! ¡Bye, bye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Llegamos a la isla de Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku! ¡Jajajaja! ¡No pueden usar harapos como estos! ¡Sí! ¡Hagamos ropa nueva para las tres chicas! Cuando vas a la playa tienes que usar bikini ¡Ya casi terminamos! Usa lápices de colores para colorear El conjunto negro con volantes es muy bonito Este conjunto será azul Pinta todo el fondo con este color El conjunto final tendrá rayas rosas Este lazo es rosa claro Coloca piedras a los trajes Añade más piedras Ahora ponle su ropa nueva ¿Todas listas para ir a nadar? ¡Suscríbete al canal! ¡Hurray! ¡Aha! ¡Ooo! ¡Wa! ¡Hurray!